Pensando en ti me paso, cada día y cada noche Estoy loco por verte, tal vez solo distraerte En una caminata en la playa, las olas y tu voz escuchaba Es para mí un profundo recuerdo, como quisiera revivir ese momento Como quisiera revivir ese momento Como quisiera revivir ese momento Te extraño más que nunca, eres la solución para mi pregunta Contigo yo quiero estar, vamos a comenzar, no tengo más excusas Te extraño más que nunca, eres la solución para mi pregunta Contigo yo quiero estar, vamos a comenzar, no tengo más excusas Permiso, no me paso Si me preguntan por mi nombre me llamo Carlos Flores Es un placer conocerte Dicen yo no ando solo porque yo siempre anda conmigo Y me di de cuenta porque tal lo que yo vivo De que me vale que lo tenga todo si tú no estás aquí Es como comprarle el mundo entero y no poder ser feliz Estar en tu presa es el único que anhelo y para serte sincera es lo único que quiero Como quisiera revivir ese momento Como quisiera revivir ese momento Te extraño más que nunca, eres la solución para mi pregunta Contigo yo quiero estar, vamos a comenzar, no tengo más excusas Te extraño más que nunca, eres la solución para mi pregunta Contigo yo quiero estar, vamos a comenzar, no tengo más excusas Ven acá conmigo ahora, no dejes que pasen las horas Porque sin ti me estoy consumiendo, te necesito en este momento Vengate conmigo ahora, no dejes que pasen las horas Porque sin ti me estoy consumiendo, te necesito en este momento Como quisiera revivir ese 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 momento Era una caminata en la playa La, la playa La, 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 la playa Las olas en tu voz se escuchaba Escuchaba, escuchaba Auxiliary, la machina melódica Solaxe, oye Nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo Auxiliary alumni Este es Carlos Flores Haciendo la diferencia Menace Música Gracias.